Danilo Medina habló al país anoche, la gente escuchó al presidente, me imagino yo, las cámaras fueron a las calles de Santiago a preguntarle a la gente que qué opinan de esas medidas que el presidente tomó. José Fabián Junior ha estado en las calles en compañía de Julio Román, así que vamos a ver qué opinó la gente en el día de hoy. Veamos. Con todo lo que dijo que le va a pasar como chiles, que abrieron y tuvieron que se sabe, porque la gente no se va a cuidar de aquí. La medida de, no, imagínate, él tenía que hacerlo por ese paso, no le quedaba más de otro. La mesa que él tomó está bien, porque estaba toda la economía por el suelo, usted tiene que reavirla. Perfecto, número uno, eso lo estaba yo hablando a este hombre, que yo no había visto un discurso tan bonito y tan legal como el que hizo, un buen hombre. Magnífico, mejor no podía ser, solamente una oposición desfasada puede criticar un discurso, así que aún siendo una oposición que está desfasada, no se ha atrevido a criticarlo. ¿Por qué le pareció a usted? Toda mala, toda, toda. ¿Por qué? Porque él no está haciendo nada, no está haciendo nada, porque aquí la pandemia, lo que se, la singular tarea que se cumple, porque todo mundo se va, se va para su casa a, a, este día entero. Está perfecta por ahora, muy bien. Claro que sí, por el hecho de que tiene que ser de a poco, no puede ser de golpe, porque la gente no entiende de a poco, ¿qué será de golpe? Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque ya el pueblo está cansado de estar en la casa y se necesita comer y trabajar. ¿Usted está cansado de estar en la casa ya? Claro. Bueno, no sé qué decirle. Yo no lo vi, ¿no? Yo no lo vi, ¿no? Muchas gracias. Ayer estuvo bien por, por el gobierno, porque ya esto, yo creo que ahora no vamos a ir a lo que tenemos. Bien. ¿Por qué? Que sí, ya era hora de que empezaran a, a ver más o menos cómo iban a... Estuvo regular. ¿Por qué? Bueno, porque le va a dar, espacio a la gente para que trabajen algunas cosas y... Era tiempo porque la gente está sin dinero, pasando hambre, mucha gente. Estuvo buena. Por soleta, no gu. ¿Cómo fue? Por soleta, no buena. ¿Porque en el frente o en el duro? No, no, hay muchas cosas que la dejó en el limbo. ¿Lo vio, no? No lo vio, no. ¿Qué dijo? Ahora, ahora estoy yo en la pared y la pared, porque yo quería haberlo visto. Ok. Bien, bueno. ¿Y el día de ayer, tú? Eh, escúzame, no lo, no lo vio. No lo vio. No lo pude ver. Está bien, está bien. ¿Está bien la medida? Está bien, está bien. ¿Por qué? No, porque es que, sobre todo, es que tiene que lo hacer uno. Bien. Eh, estuvo bien la medida de él, sí. ¿Te gustaron? Sí, 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 claro. Saben que todos, eh, cumplemos con las medidas de seguridad, vamos a decir. Yo nunca había visto destrucción.